Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Daniel y esto es Aquarium Dani. Bueno, pues en esta ocasión quería mostraros, mirar la vez de este pez, ¿vale? Por una vez, dos veces, tres veces, no pasa nada. Pero cuando ya son tantos varios días seguidos, cuando deja de comer, lleva varios días que no come, de nada, ni congelado, ni nada. Nada, solo estaba él y ahora veo que hay dos compañeros suyos también, de los heraldis, que están en la misma situación, aquí lo veis, ¿vale? Que están como, bueno, no quieren comer en absoluto, el comportamiento no es exactamente el mismo que anteriormente, están muy en una zona del acuario, no se mueven apenas, en fin. Y eso puede querer decir que algo tenemos, hay algo que no les gusta, de hecho, los tres que veis allí, atrás, este, este y este, los tres ahora mismo están en esa situación, ¿vale? Están que no son los mismos, la verdad es que no son los mismos. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer el tratamiento con esto, con el Warmer Plus, aquí lo veis, y bueno, ahora os enseño cómo administrarlo. Bueno, aquí, aquí os marca la dosificación, como podéis ver, son 0,3 gramos o una cucharadita rasa de la que incluye el producto, ¿vale? Por cada 136,3 litros de agua del acuario. Te dice que el tratamiento con Warmer Plus está diseñado como un tratamiento único, pero que puede requerir una segunda dosis después de cuatro días de infestación, de manifestaciones severas como la examita. Bien, este medicamento, el principio activo es el fluvendazol, entonces va súper bien contra parásitos de las agallas, de las aletas, del cuerpo, y además le damos también a la examita, el mintos intestinales, etcétera, ¿vale? En fin, entonces es un tratamiento de amplio espectro, que no nos destroza el filtro, pues yo creo que poco más le podemos perder, ¿vale? Sí que tenéis que tener siempre muy en cuenta que no podéis utilizar carbón mientras lo utilizáis, ni resinas, absolutamente nada, ¿vale? Te dice que no es necesario retirar la filtración ultravioleta, pero bueno, yo entiendo que cuando uno está haciendo este tipo de tratamiento, lo mejor es no tener absolutamente nada, ¿vale? Ya te indica que puede ser utilizado a cualquier temperatura y que no daña las plantas u otros peces tropicales. Pues no, pues nada, hay que preparar estas cucharitas en un vaso de agua con agua del acuario, vamos a preparar la dosis que os he indicado, yo os pondré aquí una imagen de este papel, ¿vale? Que yo lo solicité cuando compré el tratamiento para que lo tengáis, por si os hace falta, y nada, vamos a probar, ¿vale? Como según veamos estos primeros cuatro días, decidiremos si repetimos, pasados esos cuatro días volvemos a repetir, ya veremos a ver, y ya después a los 14 días, ¿vale? Que sería el ciclo normal, entonces ya veríamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pues venga, vamos con el mini laboratorio. Bueno, aquí tenéis la bolsa, ¿vale? Que viene en el interior, y esta que veis aquí es la cucharita, que es la que marca la dosificación, que tenemos que poner para los 136 litros, 36,3 litros que os he comentado antes, ¿vale? Pues esta es, aquí viene, venga, lo hemos puesto aquí, en un vasito de este tipo, y ahora, vamos, a echarle el agua, y a remover bien. Venga, seguimos. Bueno, aquí lo veis, un agua del acuario, y bien removido, bien removido, la verdad es que, yo lo dejo ahí, porque, un trocito de, un trocito del vaso, pues está como al baño María, está a la temperatura de 24, no se enfría, y, como le cuesta un pelín, de disolverse este polvete, pues, nos ayuda un poco, ¿vale? Luego hay que irlo vertiendo al acuario, pues, mirad, aquí lo vais a poder ver desde aquí abajo, pues poquito a poco, ¿eh? Voy a seguir viendo, ¿veis? No, nadie se asusta, nadie sale corriendo, ¿vale? No detectan que sea algo peligroso, como podéis ver, ellos creen hasta que es comida, y entonces hay que ir echándolo poquito a poco, ¿vale? Voy a ir echándolo así, poquito a poco, y ya está. Y bueno, vamos a ir viendo, ¿veis cómo se va enturbiando? Pues ya está. Un truquillo es que según va bajando el agua, pues, volváis a llenar un poco más, para que así haya más cantidad de agua, con el mismo polvo que queda, y sea un poco más sencilla la de solución. Bueno, al final no tiene más secreto que vueltas, 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 y ya está, ¿vale? y luego ir añadiendo de una forma progresiva, como habéis visto, ¿vale? No tiene más secreto. Yo la idea es que lo vayáis viendo día a día, podéis ir viendo, un poquito, ¿vale? Ahí quiero que veáis, un poquito todo, poquito a poco, seguimos removiendo lo que nos queda, y ya está. Y bueno, ya os iré informando un poquito de cómo va día 1, día 2, día 3, ¿vale? Y ya os voy informando, ¿de acuerdo? Pues venga, seguimos en el siguiente día. Bueno, tal y como os prometí, este es el, vamos a hacer un seguimiento por días, ¿vale? Ahora han pasado 24 horas desde el inicio del tratamiento, ¿vale? Quería un poco que los vierais cómo están. ¿Veis que no? No ha habido ningún tipo de, de cambio, así, vamos a decir, drástico en el comportamiento, o sea, bien, ¿vale? Por ahora, no veo ningún síntoma de que vayamos a peor, y se están manteniendo las cosas más o menos bien, ¿vale? Está todo más o menos en su, en su línea. Todavía es pronto, ya sabéis que el primer tratamiento son cuatro días, ahora han pasado 24 horas, todavía, pues estamos al inicio. Pues venga, seguimos en el día número dos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, estamos en el día dos, ya han pasado 48 horas, aquí los veis, aprovechar que están aquí muy cerquita, han venido aquí a verme, los Altum ya sabéis que estos, siempre quieren salir, pero bueno, aquí los veis, veis que no se quieren esconder, están aquí, bueno, la pinta que tienen es muy buena, ¿vale? Os voy a enseñar los otros tres, a ver, si no, los otros cuatro, perdón, venga, ahí lo tenéis, y ahí tenéis, ¿vale? A ver si es que está limpiando, ahí veis una de las heces, ¿lo veis? Bueno, no nos deja verlo mucho, pero algo sí que veréis, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si están limpiando, si van vaciando, ¿lo veis? A ver qué tal. Terminé de vaciar, terminé de limpiar, y vamos viendo el resultado, ¿vale? No obstante, es habitual en este tipo de tratamientos, que son de cuatro días, que hagas un segundo tratamiento, después de los cuatro días, hagas un segundo tratamiento de otros cuatro días. Luego, cambio de agua, los dejas reposar, y después a los 12-14 días, puedes volver otra vez a, ahí, para que lo podáis ver un poco mejor, ya que ha querido venir a vernos. Bueno, pues así se pasa, todo el día. ¿Vale? Este, fue uno de los que me dio la alarma, y bueno, ahí vamos, ya lo ves. Pues venga, seguimos, en el día, tres. Bueno, pues aquí estamos, estamos en el día tres, ya estáis, ya los veis, yo creo que, están muy bien, muy, muy bien, como podéis ver, ya no veo, heces raras, como os enseñé, y parece, que vamos, vamos mejorando, de comportamiento, los veo, súper bien, súper bien, y, veis, como empiezan a, ya, a querer su zona, están, bastante mejor, bueno, pues vamos a seguir, en el día cuatro, bueno, aquí estamos, en el día cuatro, les he puesto, un poquito de papilla, de la de Ocean Nutrition, que ya os he hablado, algunas veces de ella, y, bueno, la verdad, es que lo que me gusta, es que está, mostrando mucho interés, el que no comía, aquel que te, os enseñé, que tenía aquellas heces, lo veis, ahí lo veis, aquellas heces, tan, tan raras, pues, ya lo tenemos, ya lo tenemos, por ahí interesado, en la comida, ya, es, una muy buena señal, muy, muy buena señal, como podéis ver, eh, se lía, la marimorena, cada vez que he hecho aquí, un poco de papilla, pues ya lo estáis viendo, entre coridoras, Ancistrus, borrachitos, Altums, en fin, aquí se monta, pero mira, no se pelea, que es algo que me gusta, mirar, mirar como se va acercando, mirar como se va, interesando por la comida, y eso ya, indica, muchas cosas, y los neones arriba, esperando a ver, si hay algo que suba, van por, van por turno, para que veáis un poquito, bueno, ya veis que los Altum, no dejan, ya han comido estos, que ya veis que son más grandes, se han llenado, y ahora empiezan a comer los más pequeños, que son los que, bueno, en el grupo tienen menos, menos poder, menos jerarquía, pero bueno, con un trozo de estos, suficiente, para todos, bien, y ahí veis al resto, ahora, como bien os dije, terminamos el tratamiento, y mañana, volveríamos otra vez, a ponerle, otra vez la dosis, y otros cuatro días, dejaríamos descansar, haríamos un buen cambio de agua, si puedes, de un 50%, pues perfecto, si no, pues lo que puedas, y, a los 14 días, desde el inicio, desde que se inició el tratamiento, a los 14 días, haríamos el tercer tratamiento, y ahí ya es cuando nos aseguramos, que todo, que todo quede, lo más limpio posible, que no les quede absolutamente nada, y así eliminamos todos los estadios, de lo que pudieran, lo que pudieran tener, yo, tengo ahí, mucho, yo diría que había, algo de esa mitad, aparte de alguna otra cosa, que pudiera haber, a nivel de piel, porque sí que había visto, que por las criptocorines, les gustaba, a restregarse un poco, así que, bueno, quizá teníamos una combinación, de varias cosas, y esta es una forma, de dejarlos, lo, lo más limpio posible, mirad, mirad, lo veis, ahí está, bien, pues esto ya demuestra, que la cosa empieza, empieza a funcionar, bueno, pues nada, espero que os haya servido el vídeo, no creo que sea necesario, que os enseñe, otra dosis de cuatro días, y otra dosis a los 14 días, porque al final, es exactamente lo mismo, aquí quería mostraros, los cuatro días completos, para que vosotros pudierais juzgar, pero que, ya lo veis, no tiene, no tiene mayor secreto, así que nada, espero que os vaya, tan bien como a mí, y, y bueno, suscribiros, para nuevos vídeos, la campanita, para que os avise, cuando los, cuando los suba, y nos vemos, en el próximo vídeo, o directo, venga, muchas gracias a todos, adiós, Chau! ¡Gracias!